Lo deseamos y que, bueno, pues que sea este otro de los concursos que sean tan buenos, tan buenos como los que hemos tenido. Van a intentar ahora hacer una ruleta. Pero el carro está muy emplazado y yo creo que no les va a dejar. Sí, y acaba ahora mismo de estacionar de... Sí, van a pedir el tiempo ya. ¿Quién paga? ¿Para la otra vez? Pues él, la primer trío ya acaba de terminar, ha pasado sus diez minutos. Pues él, nada cerrado. César Fernández y Miguel Ángel Gallego están recibiendo el caluroso aplauso y el reconocimiento de todo el público aquí en la grande. La gente, fiesta de 1997, Cagina, qué ganas teníamos de que llegara. Ya están aquí, el primer toro de las fiestas, de las fiestas Ismeria de Arganda. En dulce arte somos artesanos de los dulce en la línea de la mejor tradición pastelera. Contamos con un proceso de elaboración artesana que comienza con la sabia mezcla de las mejores materias primas que servirá para obtener una excelente masa realizada de forma manual. En este proceso de elaboración todo es importante para garantizarle a usted ese toque de distinción que hace que nuestros productos sean únicos en calidad y sabor. Todas las bandejas con la masa del pan pasan por la fermentadora. Este es nuestro secreto para conseguir que el producto final esté en su punto. Preparado para que usted disfrute del pan recién hecho. Artesanalmente nuestros consultorios especializados no olvidan el más mínimo detalle en la elaboración y decoración de nuestras tartas y pasteles, uniendo a la calidad y el sabor la mejor presentación. En dulce arte sabemos que el placer de la demostración comienza por la vista. Con la misma tradición artesana elaboramos nuestro estruazán utilizando en este proceso los mejores ingredientes para la elaboración de su masa. Solo así se puede alcanzar la calidad única que ofrecemos en nuestros productos y que ya conocen los clientes de dulce arte. El secreto de una buena pastelería son nuestros productos naturales. El secreto de una buena pastelería son nuestros productos naturales. actuar en condiciones porque nadie ha cerrado tampoco por supuesto los tres ya han participado los tres ya son muy buenos recortadores y les podemos asegurar que muchas veces lo hemos visto no solamente en esta plaza sino en otros sitios igual bordado vamos a ver lo que es la segunda tripleta bueno pues esta pareja que ven a continuación es una de las más fuertes son recordadores que lleva muchos años en capeas en cierros y además de lujo ya que tanto andrés el premio al recorte y jesús felipe garcía gasterjón al recorte más artístico del año pasado y bueno pues raúl ramírez rodríguez se puede decir que quedó clasificado este año en segundo lugar en las fiestas están en concursos de iscar las fiestas y ferias de iscar y que a su vez también que le hemos visto en muchos sitios le hemos visto ya fuertes tiene una serie de ejecutar el recorte a veces se hace pasar miedo porque le ves le ves como me acuerdo de sufi cuando recortaba le veo no tiene prisa para recortar vamos muy tranquilo ahí lo vemos levantando ese busito de agua para aclarar un poco con nervios que se llevan dentro yo pienso que la pareja más nerviosa es la última o sea el trío más nervioso es el último es el que se está trabando todo el concurso y es el que peor lo está pasando pero no puede ser incluso al revés que cuando las novedades o cuando las corridas parece que no le gusta a nadie le gusta salir al último primero y por último bueno pues ahí van a dar suelta ya a este segundo toro novillo toro del mismo hierro marcado con el número 20 que ahí vemos salida de los chiqueros para Andrés Santander bonita recorte con esta tranquilidad y sobre todo una cosa que acabo de ver aparte de todos los compañeros ver que iba ya apretado como han salido al quito Emilio ahí pero la tranquilidad también de Andrés como él en la carrera ha visto que no puede llegar y está seguida se ha salido de refuerzo está ahí en seguida la tronera buen recorte de castajón estos recortadores que se quedan mucho en la cara aguantan mucho y eso es lo espectacular ¿no? y ahí le vemos ahora a Joaquín Sant wow de la misma manera esa tranquilidad bonito tremendo el toro hasta ahora no hace ningún extraño se ha quedado ahí un poco en tabla a ver si no le sucede como a su hermano anterior tiene más recorrido esta movilidad como se nos viene ahora el toro tiene buen son se viene bien yo creo que puede dar un buen fuego tremendo ya los derrotes que esta metiendo aquí en el pocho